Digo, hago una más, ¿no? La samba. ¿La samba? La samba infantil. ¿Querés la samba? Vamos a hacer la samba. Ahora, empezamos a... Es así. La samba dice así. Una samba atraviesa y con trampa Puso la maestra en la clase de danza Cuando todo el grado tomó posición El pañuelo blanco desapareció Cuando todo el grado tomó posición El pañuelo blanco desapareció La maestra pidió que busquemos Cada rincón del salón con esmero Cada compañero buscaba en su bolso Y encontramos varios pañuelos con mocos Pañuelo travieso, yo te revuelvo en el viento Te vuelvo en el viento Cañuelo travieso, yo te revuelvo Te pierdo en el viento Te vuelvo en el viento Te vuelvo en el viento Recorrimos la escuela buscando En el mediano, yo te vuelvo en el viento En el viento En el comedor, los talleres y el patio Finalmente volvimos a nada, con la cara larga y ninguna esperanza Pero cuando entramos estaba el pañuelo, tomando unos mates, contando unos cuentos Cosas de manzica me traza a patear, me empezó la zamba del grado a bailar Y en otra piezo yo te revolveo, te pierdo en el viento, te vuelvo a encontrar Y en otra piezo yo te revolveo, te pierdo en el viento, y te vuelvo a encontrar